Un concepto bien importante que debes tener presente es verificar qué versión del software tienes instalada en tu computadora. Este es un software que en las últimas semanas y meses, diríamos desde noviembre del 2011, hemos venido actualizando y modificando. Y esas actualizaciones, mejoras, nuevas posibilidades que tiene la herramienta se ven reflejadas en la versión del software. Es como la analogía con los modelos de los automóviles. Hay un modelo, último modelo, hay un modelo de años anteriores y normalmente esa referencia se hace con el año. Un modelo 2012, un modelo 2011, 2010, etc. Con el software pasa algo similar, los productos tienden a diferenciarse por la versión, o sea, el nombre del software y la versión. En este caso, fíjate aquí en la parte superior izquierda, dice el nombre del software, un guión, versión B pequeña, 7.0070. Esta es la última versión disponible para el momento en el cual estoy grabando esta presentación. Es muy probable y casi seguro que hacia el futuro van a haber otras versiones y normalmente esas versiones tienden a aumentar en número. Entonces puede surgir la 7.0075, la 7.0080, la 7.0090, la 7.10.0 o la 8, la 9, etc. Entonces, es importante que tengas presente qué versión tienes instalada y estás usando en tu software para que estés a la par con las versiones que se irán liberando en el futuro. Obviamente, entretengas la última versión, pues tienes las últimas mejoras, las últimas actualizaciones, las últimas características y posibilidades de la herramienta. Entonces, esta es la forma en la cual tú identificas qué versión tienes, fijándote aquí en la parte superior izquierda, está el nombre del archivo, versión punto y a continuación sigue un número que te indica la última versión disponible. En este caso aparece beta, beta es un componente, digamos, adicional. Total, normalmente no debe aparecer en las futuras versiones, pero en el momento en que estoy grabando esta presentación, sí aparece.